Aunque las apariencias... 11 de la mañana, 29 minutos, momento ideal para recibir a Franco Torchia. ¡Vamos! Vos decís que las 11 y media es el momento ideal. No hay otro momento ideal en el planeta. Gracias. Si preguntásemos a los astros, que están otistas, y va, y dice 11 y media de la mañana. Les numerola, güey. Eso, lo que voy a decir en inclusivo, mira. Estábamos hablando antes, me pareció, pero cuando vos irrumpís, si bien no te conocíamos físicamente... Qué suerte, ¿no? No, no, no es necesario. No hablamos de los cuerpes acá. No importa, hablemos. Sí, sí, hablemos. Dale, claro. Claro, estando con un... Es como, viste, el gordo que hace chiste de gordo con el judío, que hace chiste de judío, está permitido. Claro, con una persona militante de la diversidad, podemos hacer chiste de diversidad. Pero digo, si bien no te conocíamos, había un estilo irreverente en tu conducción de Cupido. Sí, obvio. Sí, era un personaje de ficción. El programa no era un programa de ficción, pero yo protagonizaba ahí un personaje de ficción que a la vez, no solamente no se me conocía ni el cuerpo ni la cara, Nacho, sino que además ni siquiera aparecían los créditos mi nombre. Mirá. Porque ese programa, por decisión de Con Duprat, ese es un formato de Mariano Con y Gastón Duprat, no tenía ni créditos. Era tan antitelevisiva la propuesta que no tenía que tener créditos, no tenía que tener conductora en cámara, no tenía que hacer casting. Por eso iba todo tipo de persona, porque no hacíamos casting. Bueno, era una aventura, te diría, propia de otro momento. Estamos hablando de hace más de 20 años atrás. En la que igual, en lo personal, me siento especialmente contento de haber logrado algunas cosas. El primer Cupido Gay, que fue la primera unión gay de la televisión argentina, que nos trajo muchos problemas con el Confer, con la Iglesia Católica, que nos trajo persecución, que al canal lo llenaron de multas. Que nunca más pudimos hacer que dos personas del mismo sexo se besen a las 6 de la tarde, porque para el Confer, en ese momento, si había dos personas en cámara del mismo sexo besándose, tenía que ser en horario de protección al menor. Estamos hablando del año 2001, 2002, 2003. O sea, uno parecería, pero son 20 años. Bueno. Y luego creo que también el programa, como se fue a vivir internet este programa, y vive en internet, y late en internet, y ahí está fragmentado, reeditado, usado bien y usado muchas veces muy mal, bueno, es recibido, es mirado, es observado con los ojos de hoy. Y yo creo que vos, que también hiciste mucha televisión, en la década del 90, cualquier cosa vista con los ojos de hoy, tiene una multiplicidad de problemas propios de cómo comunicábamos hace 20 años o más. No obstante, yo hacía un personaje que cada vez más tenía que ser más malo, por una base conceptual que era interesante en ese momento, que era la idea de que, bueno, quitémosle romanticismo al amor, quitémosle velocidad, cualquiera intentando levantarse a alguien es bastante vergonzoso. y bastante penosa la situación de Levante en general, digamos, sea pública o sea privada, ¿no? O sea... No nos eran extraños como televidentes, ya habíamos visto a... Galán, no sé cuánto tiempo, y con cosas como... ¿Y es usted propietario? Este como diciendo, bueno, hoy tampoco le preguntarás a un tipo, ¿usted es un propietario? Ahora YouTube está lleno, ¿viste? De entregas de Yo me quiero casar y usted, yo las veo todas, porque a mí me encantaba cuando era chico, por eso después hice este programa y todo, y es increíble. Galán con las minas y Galán con los tipos era increíble. Ahora primicia están haciendo un documental para una plataforma muy famosa sobre la figura de Roberto Galán, sobre lo innovador que fue con formatos que de todas maneras había visto en Estados Unidos y había tenido la inteligencia de traerlos a la Argentina, ¿no? Tantísimas cosas que funcionaron en Estados Unidos que después los trajeron... Claro, exacto, sí. Franco, ¿en algún momento tomás una decisión que es la de, bueno, laburar con diversidad, y tomás una decisión, ¿no? Sí. Te quitó algo de decir, bueno, puedo hablar, quiero hablar en joda. Un montón. Quiero hacer un programa y hablar en joda. Che, un nombre, Eugenia Suárez posteó que no está de novia. Vos podés decir, oh, qué boludo, qué boludez. Y que, ¿viste esa sensación de tener que hablar todo el tiempo en versículo de Biblia? Ay, qué pesado. Franco, tal cosa, y que vos digas, todo lo que salga de acá tiene que estar perfecto. Es insoportable. Es insoportable. Hay una idea en nuestra sociedad, no es solo en la Argentina igual, Nacho, pero hay una idea según la cual el activismo, yo soy activista, pero también soy periodista especializado en diversidad sexual. No son la misma cosa. Es como que yo, vos te trate de futbolista porque sos periodista especializado en deportes y te interesa mucho el fútbol o como escuchaba recién del automovilismo, pero no sos automovilista, sos periodista especializado en deportes. Bueno, a nosotros nos pasa, no a mí solo, tengo un montón de colegas que laburan diversidad sexual que nos pasa lo mismo, incluso a quienes hacen feminismos les pasa lo mismo. Por supuesto, compartimos las demandas, compartimos las causas, nos interesa y coincidimos en el 80% o más de ellas. Ahora, no necesariamente tenemos que ser llamados activistas, trabajamos periodísticamente con esos materiales. Señalo esta distancia porque se vincula a lo que decís vos. muchas veces la idea es que uno en efecto tiene que hablar en tono mayor, no puede hacer chistes como decís vos, no puede contradecirse, que es algo al que al resto de la población, es increíble, para el resto de la población en general se le permite, por ejemplo, periodistas de política, por dar un ejemplo concreto, pueden contradecirse ad infinitum, cambiar de posición, nosotros no, y con ello nosotros estoy pensando no solamente en mí, realmente en un montón de colegas que hacen diversidad sexual en medios digitales, en radio, etcétera. No somos tantos pero somos. Entonces, tenemos que tener una especie como de intachabilidad que es absolutamente insostenible porque vamos a irnos a la banquina en más de una ocasión porque podemos equivocarnos, porque no necesariamente trabajar en esto significa que somos buenas personas, esa es una idea también muy arraigada acá, la idea de que como trabajamos cerca de poblaciones especialmente pisoteadas, somos buenas personas, somos realmente como excelentes amarillos. No te podés pelear en el mercado con la que se te mete con el changuito adelante, pues mira, después seas el que defiende a las minorías. Bueno, eso me pasa todo el tiempo, pero me pasa todo el tiempo y con Cupión y te cuento, me pasa, pese a que hicimos el primer programa gay de la televisión argentina, pese a que luego participaban personas trans cuando en la televisión estaban prácticamente borradas, si no era para el circo no estaban. Bueno, digo, la verdad que es insoportable, tiende a cambiar, pero muy lentamente, muy lentamente, ¿no? Entonces, sí, me parece que de todas maneras pasa, en otras partes del mundo no pasa tanto, y no es por tilingo que te voy a decir esto, pero por ejemplo en Gran Bretaña, en el Reino Unido, hay grandes referentes mediáticos de la población LGBTIQ+, que son súper, súper corrosivos y que todo el tiempo hacen cosas que decís, wow, qué increíble, y sin embargo, sí. Que a un tipo o a una mina no les dirían que sos muy corrosivo. No, no. Explico, o sea, una consultora mujer en Gran Bretaña o un tipo, no dirían, pero de la persona trans, sí. Bueno, entonces, es muy difícil porque cargamos con eso realmente también, quienes por lo menos nos dedicamos a esto, pero ojo, que también las personas LGBTIQ+, que trabajan en una oficina cargan con eso, digamos, ¿no? Al día, por supuesto, uno tiende a pensar que las empresas, por ejemplo, laburan mucho últimamente esto, pero hasta hace unos años cuando ingresaba, en los pocos casos, ¿no? En los que una travesti o una mujer trans ingresaba a trabajar en una empresa, no faltaban, por supuesto, los chistes, las embestidas, los comentarios, meó la tabla del baño, estas cosas se pueden escuchar al día de hoy, ¿no? Blanco, tienden a no ser tan intensas como en otro momento, pero ocurren, sí. Y si bien se está mejorando, recién hablabas de lo que pasaba en 2001 y creo que hoy estamos muchísimo mejor, ¿cuál es el error más frecuente que cometemos en los medios? ¿Qué es lo que nos falta aprender o mejorar así en lo inmediato? Yo no sé, yo no, a ver, de la lógica de señalar el error no la puedo realmente lidiar, digamos, no puedo responder cuáles son los errores siguientes. Pero viste que en general tal vez vos mirándolo ya con tu ojo te das cuenta que arrancamos mal con el... hay una mirada que es siempre extranjerizante hacia todos nosotros. ¿A qué me refiero con mirada extranjerizante? Por supuesto, a mí me pasa mucho menos porque yo soy un varón, cis, es decir, no soy trans, tengo el aspecto que tengo, entonces, bueno, qué sé yo, digo, de algún modo tengo algo que en los estudios de género se llama pasabilidad. ¿Qué es la pasabilidad? Mi aspecto me permite, por ejemplo, estar acá, en este momento. Y no porque ustedes no inviten a otras personas, especialmente ustedes, sino porque a veces la expresión de género, las características, la estética de muchas personas LGBTIQ+, hace que, en efecto, sean vistas como monstruos. Y en el mundo del espectáculo eso siempre funciona porque en el mundo del espectáculo siempre estuvimos. En el circo, en el teatro de revistas, en la tele, pues hay que ver cómo estamos y hasta dónde podemos efectivamente decir lo que tenemos para decir. Yo creo que hay una cosa que la vivo en carne propia, depende en qué trabajo, etcétera, pero que la vivo en carne propia, que es que, bueno, vos estás y con esto ya es suficiente, no nos pidas más nada. Ya es suficiente con que vos estés siendo gay. Ya es suficiente con que vos estés siendo una mujer trans. Ya es suficiente que vos estés con que seas lesbiana o bisexual y eso alcanza y sobra. Encima, vengas a pedirnos traer tu agenda de temas porque tu agenda de temas la verdad es demasiado para los medios. Y eso se vio muy claramente este año con el triple lesbicidio de Barracas. Mataron, ustedes saben, quemaron vivas a tres mujeres, una se salvó en una pensión de Barracas en el mes de marzo y las quemó un hombre justamente por ser lesbianas. Ellas vivían en comunidad de forma ultra precaria. ¿Cómo puede ser que esa noticia que acabo de sintetizar de manera brutal no era noticia? Tuvimos que golpear las puertas, algunos más, otros menos, de nuestros espacios de trabajo. A mí no me pasó. Yo la pude convertir en noticia, pero ¿cuándo la convertí en noticia? Cuando habían pasado doce horas y no entendía cómo no era una noticia. Digamos, tenía mucha reverberancia en redes sociales y alguien la había comentado mínimamente en un canal de cable como al pasar y de manera difusa porque había poco dato. Bueno, ahí hay un caso muy concreto, digamos, yo cuento dos crímenes homofóbicos en la Argentina en el último año. Cuento tres ataques homofóbicos en la ciudad de Buenos Aires, uno acá cerca en el último año. y vos advertís cómo eso nunca termina de importar como si importarían otras cosas. El otro día escuchaba a una periodista decir que nos llegó el momento, porque el gobierno nacional nos ataca mucho, de que entendamos que nos tiene que pasar lo mismo que a los judíos les pasó toda la vida. Y yo escuchaba esto y decía, pero ¿cómo? que hay una jerarquía de minorías. Les llegó el turno, acostúmbrense porque a las personas judías esto nos pasó lo mismo en general, en la historia, respecto del discurso del poder. Yo realmente quedé atónito, pero ¿por qué traigo a colación ese comentario? Porque eso no se hace. Ahí tenés respondiendo más concretamente a tu pregunta. Eso realmente no se hace. ¿Qué es ese establecimiento? Lo que ocurrió con el pueblo judío es una desgracia que ojalá no le pase a nadie más. Claro, pero digo, ¿qué es esta idea? Porque además a nosotros en 69 países del mundo nos criminalizan y en 7 países del mundo estamos condenados a la pena de muerte tan solo por existir. Entonces digo, ¿de qué jerarquía estamos hablando efectivamente cuando se dice algo así? Entonces, hay una idea según la cual logramos mucho, no tenemos que seguir rompiendo. Irán debe ser uno de esos lugares. Por supuesto. No tenemos que seguir rompiendo las pelotas porque ya suficiente con lo que logramos. Y bueno, las mujeres trans y las personas trans en general en la Argentina tuvieron que esperar hasta 2012 para poder ser consideradas ciudadanas o ciudadanos. 2012. La democracia en 2012 hacía rato que había vuelto hacia nuestro país. Claro, ¿no? Franco, vos estás contando un poco de ya con gente un poco más grande, ya más armada, cómo tiene que desenvolverse o por lo menos ayudarse. Yo te quiero preguntar cómo está la educación argentina hoy en los niveles iniciales para los chicos o chicas que tienen allí inquietudes de sexualidad, que están experimentando cosas y que quieren ponerle cambiar de sexo. ¿cómo es la contención escolar? Quiero saber si estás metido en tema para saber. El diagnóstico en este momento, la situación en este momento es gravísima. Ustedes saben perfectamente que en el año 2006 la Argentina probó una ley que de todas maneras ya es vieja, 2006, tiene casi 20 años, que es la Ley de Educación Sexual Integral que contempla en sus contenidos básicos justamente esto, ¿no? y que de todas maneras era una ley que había que seguir renovando, actualizando y sobre todo vigilando y custodiando su implementación y eso en líneas generales nunca ocurrió y en determinados momentos políticos ocurrió mucho menos. La respuesta es queda librado al azar esto hoy depende qué escuela, depende qué directora o qué director, depende qué comunidad educativa, depende qué lugar del país, depende de una serie de cosas que no deberían ser tan relativas, tan libradas al azar, una verdadera lotería, ¿no? El otro día me llamó por teléfono la mamá de un adolescente que justamente está transicionando y va a cambiar de colegio a ese adolescente y demás justamente por todo y justamente por todo esto que no debería insisto depender de causas y azares, ¿no? O sea, debería realmente ser algo pero bueno en este momento ustedes saben perfectamente que al gobierno nacional todo esto le representa algo abominable y por cierto cancelable por completo, además desmanteló redes institucionales al respecto al gobierno nacional, el Ministerio de Salud de la Nación en este momento está evaluando derogar un artículo de la Ley de Identidad de Género y esto de cara a la próxima marcha ya del orgullo nos tiene especialmente atentos y preocupados que es el de la atención integral de la salud en el sistema público y en el sistema privado por ejemplo el tratamiento de hormonas y otro montón de cuestiones vinculadas a la transición de las personas trans que son legales a una persona trans cortarle la hormonización es básicamente matarla entonces estamos en un momento realmente yo diría funesto muy preocupante y las niñeces trans o las adolescencias trans puntualmente por dirigentes afines a la libertad avanza desde antes de que la libertad avanza sea gobierno desde mucho antes de que asuma mi ley vienen siendo objeto de ataque permanente sobre todo y fundamentalmente la cuestión central de las niñeces trans y digo central porque ese es un fenómeno el de las niñeces trans que a muchos que tenemos otra edad como yo como tantas y tantos nos nos interesó siempre porque empezamos a ver esas niñeces crecer reproducirse vivir de una forma infinitamente más plena ¿no? pese a tantos problemas y más diría yo alegre que en nuestras propias infancias ¿no? yo no soy una persona trans pero no importa crecí cerca de personas que después me enteré que eran trans y vivieron super mal por supuesto en ese momento y siguen viviendo muy mal al día de hoy hoy la verdad es que no tenemos no tenemos sino la fuerza suficiente como para seguir resistiendo los ataques que por parte del gobierno nacional estamos recibiendo de forma sistemática y no solamente con el discurso de mi ley y de otro montón de funcionarios sino con cómo ese discurso se está traduciendo en políticas concretas lo que acabo de contar del ministerio de salud está acompañado en este momento por el hecho de que ni siquiera distribuye preservativos y de que hay de vuelta demora en la entrega de medicación antirretroviral para el tratamiento del VIH por ejemplo Fundación Huespet que no es una fundación pública pero que recibe fondos internacionales Huespet que tiene 35 años de historia que fue central en la lucha de la pandemia contra el SIDA en la Argentina Pedro Khan y todo su equipo etc. está bajándole el sueldo a su personal en este momento y está atravesando una crisis que no atravesó en 35 años de historia nunca y es central esa fundación para la salud sexual de todos los argentinos me atrevería a decir de toda persona que habite la Argentina bueno esta es la coyuntura o esta es la situación buscada y estamos estamos marchando el próximo 2 de noviembre estamos marchando Franco te iba a preguntar exactamente sobre lo que estabas hablando bueno la relación de las políticas del gobierno pero te la voy a cambiar porque fuiste muy pero muy clarito desde hace ya algún tiempo varios años los medios y te vuelvo a lo que tiene que ver con los medios empezaron a nombrar editores de género o editoras de género crees que ha servido crees que es necesario han representado bien o están representando bien esa figura de editor de género o se ha sobreactuado y los resultados han sido pocos es una gran pregunta gracias en el caso de la Argentina las mujeres que han sido puestas en esos en esos roles calcados por ejemplo del New York Times que fue uno de los primeros grandes diarios del mundo que nombró dos editores de género una editora y una subeditora han sido sometidas a una lógica destructiva o sea las han dejado solas peleando con un conjunto de demandas de temas en contextos de línea editorial absolutamente adversa hay un caso muy claro para mí que es el de la periodista Marina Biuso que terminó renunciando a TN fue puesta en ese lugar fue hostigada y atacada de manera industrial durante años por ocupar en TN ese rol luego tuvo que judicializar su situación y fue acompañada allí por organismos importantes como Amnistía Internacional etcétera y bueno ¿cuál fue el resultado? el resultado es que Marina renunció el resultado es que no pudo y en otros medios grandes de la Argentina terminó pasando más o menos lo mismo yo creo que la editora de género es igualmente importante en todo caso como la capacidad que tiene que tener un medio de transversalizar estos temas yo acabo de hablar de cómo fue difícil contar el triple lesbicidio de Barracas ¿cómo puede ser que no existan los resortes para poder contar esto? ¿cómo puede ser que esto no sea igual de grave que un ataque antisemita? ¿cómo puede ser que el biógrafo del presidente de la nación sea entrevistado una hora en una radio importante tratándonos de insanos de enfermos de que buscamos vivir con VIH o ser sidosos etcétera algo que si un antisemita hubiera desplegado durante cinco minutos hubiera sido sacado del aire sin embargo con nuestras vidas esto es posible entonces creo que y con nuestras existencias y con nuestro devenir y con la cantidad de obstáculos con la violencia estructural que padecemos como personas LGBTQ+, algunas más otras como yo mucho menos entonces yo creo que no hay una especie de fórmula definitiva lo que creo es que no podemos seguir pataleando por nuestros temas es decir pidiendo permiso implorando que algunas cosas tengan el tratamiento periodístico que tienen que tener como si tuviéramos que realmente estar pidiendo limosna todo el tiempo yo entiendo que en la Argentina la decisión de tener editoras de género estuvo muy motivada por la primera discusión de aborto en 2018 y luego por la segunda discusión de aborto en 2020 y por las políticas públicas pero ahí tenemos un caso muy concreto digamos se abre un ministerio en nación que iba a tener un montón de observación como no tiene el ministerio de agricultura o como no tiene ningún otro ministerio que tampoco funciona como el de economía pero sin embargo no lo cierran porque si hay un ministerio que no funciona en la Argentina en el de economía habría que cerrar ese quiero decir con esto estos son temas que generan alta expectativa alta demanda alto interés van a poner todos la mirada en el ministerio de mujeres mucho más que en cualquier otro ministerio vamos a ver si ejecuta como corresponde el presupuesto vamos a ver si dejan de matar mujeres se le pide algo que al resto de los ministerios realmente no se le pide es increíble no se le pide lo mismo a ninguna cartera del estado bueno el resultado es el de mi ley el resultado es que como caballo de batalla principal lo cierra y cierra además las instituciones emparentadas con el ministerio de géneros como puede ser el INADI ¿por qué estos temas despiertan un nivel de demanda social y de expectativa política tan alto como otros temas bueno creo que porque no se transversaliza como corresponde esto y no se instala esto en la agenda a la que esto pertenece que es la de los derechos humanos más esenciales es decir no es plebiscitable no puedo someter esto a consideración de política transitoria es elemental para diría yo incluso la constitución de la nación argentina estamos hablando de derechos elementales del estado de derecho de derechos elementales en la argentina bueno el hecho de que sea accesorio y el hecho de que también el gobierno de alberto fernández cuando tomó las decisiones que tomó no haya ido a fondo con esto porque la verdad es que no fue a fondo luego podemos pensar si lo hizo un poco por culpa otro poco por convicción otro poco porque tenía que hacerlo otro poco para cumplir con agendas internacionales todas esas discusiones las podemos tener pero a fondo no fue abrió un ministerio que creyó que con eso alcanzaba le destinó una especie de pequeño presupuesto luego cuando una ministra porque había una violencia desatada contra mujeres mapuches en el sur del país decide renunciar bueno ahí vemos como en efecto fíjense o sea ese ministerio que se había abierto no podía en efecto desarrollar luchas elementales como la protección concreta de por ejemplo un conjunto de mujeres mapuches yo no estoy ponderando ninguna gestión de ninguna ministra realmente no lo estoy haciendo porque no está en mí lo que quiero decir lo que me quiero preguntar o compartir con ustedes es por qué genera el nivel de demanda este temario estas cuestiones generan un nivel de exigencia que yo no veo que se le se le pida a otras áreas del estado porque de lo contrario si tuviéramos insisto que cerrar áreas tendríamos que de verdad y vamos al presente ministro que no funciona ministerio que se cierra ministerio que no funciona ministerio que se cierra ¿cuál quedaría? o sea a ver realmente claro digo agricultura por lo que no sé tal vez funciona o tal vez no digo pero todo el mundo sabe de género pero todo el mundo sabe de género fíjate que interesante fíjate que interesante parece que es más claro bueno perfecto entonces yo creo que que la lógica de género en los medios debería ser transversal uno debería poder contar una noticia ya con ese seteo pero no significa ni adoctrinar ni significa nada más que ni nada menos tener una base elemental de derechos humanos no es adoctrinamiento luego podés disentir podés discutir digo es tener una base elemental de derechos humanos pero elemental es cuando digo elemental es elemental a quien voy a ver cuando veo como nunca otra vez voy compro el ticket y digo a quien voy a ver gracias esto es algo que yo no puedo creerlo a la primera vedette hombre de la argentina esto es interesante porque Damián me lo preguntaba nunca hubo en la historia del teatro argentino un vedette hombre el rol de vedette per se siempre para la mujer o para las mujeres trans o en su momento para los actores transformistas que eran hombres y se montaban de mujeres pero por qué no un hombre bueno a Juan Pablo Mirabelli que es un gran actor se le ocurrió hace muchos años y me lo propuso a mí ser un vedette hombre y que yo sea su capo cómico en este espectáculo que dirige Alejandro Tantañán y con textos de Liliana Viola se estrena el primero de noviembre a la medianoche en el picadero se puede entrar al teatro con un trago y disfrutar de la función con un trago esto es muy importante y es un espectáculo de humor político yo no soy actor Nacho vos lo sabes soy un poco histriónico pero no soy actor soy un poco histriónico soy un poco histriónico no pero actor no soy y esta es una aventura a la que me invitaron que la verdad está buena está buenísima está llena de humor político súper denso súper intenso otra cosa que nos llama la atención es que hace más de 10 meses que hay un gobierno nuevo en la Argentina y no hay humor político desapareció el humor político nadie hace humor nadie hace humor hay algunos invitadores que hacen muy bien su trabajo pero digo no hay humor nadie hace chistes de repente sobre Miléis bueno este espectáculo lo hace hay un sketch que es el que estamos viendo ahí con la petera del presidente que es un personaje que inventó Juan Pimirabelli cuando a Flor Peña le decían petera del presidente porque fuiste olivos a partir de eso él desarrolló el personaje de una empleada estatal de Casa Rosada que se dedica desde hace años desde Alfonsín en adelante a hacer la petera oficial de los presidentes bueno y hay muchas otras sorpresas está Diego Penelas es café concert como el de la década del 60 esto fue una función previa que hicimos en Casa Brandon que es un centro cultural LGBT pero después Sebastián Blutrach nos invitó a estar en el picadero y vamos a estar ahí desde el primero de noviembre las entradas son súper baratas porque somos conscientes del desastre Franco mil gracias no a ustedes muchas gracias a ustedes de verdad son cortes y cuando regresemos lo que nos queda de la pinta es lo de menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!